En una rueda de prensa, las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dieron a conocer su posición ante la advertencia que le diera a conocer la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo, conocida con sus siglas como Lufusa, quien advierte la reducción de inyección de potencia de un 70% por falta de pago, por lo que las autoridades de la estatal de manera categórica aseveraron que no van a sentarse a la mesa de negociación con coacciones de ningún tipo, luego de la notificación de la generadora privada de parar motores y suspender su producción de energía a partir del primero de mayo. A marzo del 2021, la ENE le debía a Lufusa alrededor de 800 millones de lempiras y nosotros no tenemos conocimiento que haya habido una presión fuerte por el cobro o que hayan amenazado con desconectar potencia del sistema interconectado nacional. Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENE, sino que en el país. ¿Por qué ahora, a 45 días de esta nueva administración, parece, parece que de repente hay presiones de todo tipo por desconectar energía y poner finalmente de rodillas a la ENE. De la tarifa, según la forma en que está estructurado el pliego tarifario, de cada 10 lempiras que paga el pueblo hondureño por energía eléctrica, 7 tienen que ver con costos de generación. No vamos a sentarnos a la mesa de negociación con la pistola en la cabeza. Por favor, les pedimos sensatez, comprensión y empatía. Desde el sindicato de la estatal califican como un chantaje para presionar al gobierno a realizar los pagos. Que adeuda, pero que se debe de enfrentar este pago con más tiempo y también con tasas más bajas y no dejar al país sin el fluido eléctrico. Y hoy que un generador le diga que le va a pagar las plantas y lo va a dejar en oscura, esto para el sindicato es un chantaje mayúsculo en contra del pueblo hondureño que está haciendo y va a seguir siendo repudiado. Porque el pueblo hondureño ha venido pagando por años un kilovate altamente caro. Y el reclamo de ellos es válido, o sea, no estamos diciendo que no, no estamos en contra de la empresa privada. Pero esta acción es atentatoria contra la sobrevivencia social del país. Porque dejar la gente en oscura es atentar contra la vida misma de cada hondureño y hondureña que esté en un hospital, que esté en una escuela, que está sobreviviendo. La determinación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido contundente y no otorgar más de 100 contratos que tiene la N.E. con las generadoras. No nos vamos a sentar a renegociar contratos, lo cual es una promesa de campaña y de la presidenta Xiomara Castro. Porque la mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate del ENE sin la renegociación de esos contratos. Eso es un hecho y eso es una verdad. Se le ha pagado a Lufusa desde el 2010 por el contrato y los contratos que han tenido aproximadamente 2.600 millones de dólares. Eso es toda la deuda que hoy existe, solo con el contrato de Lufusa contado desde el 2010. Entre tanto, a través de un comunicado de prensa, los ejecutivos de Lufusa manifiestan que a pesar de los continuos incumplimientos de la N.E. con relación al pago, nunca han dejado de suministrar la energía necesaria. Sin embargo, debido a la enorme alza del combustible y de la escasez internacional por la guerra creada entre Rusia y Ucrania, la adquisición de combustible se ha agravado aún más y requieren contar con los suficientes recursos financieros para seguir operando. Los inventarios actuales de combustible con los que se encuentra, según Lufusa, no son los suficientes para cubrir la continua demanda de los despachadores de energía, los cuales se han incrementado en más de un 30%. En Cámara de Marlon Valladares, para Canal 6, informa Lili Valladares.